de distintos periódicos hablen de los ecologistas, de ahí pasen a lo políticamente correcto y terminen atacando, muy a propósito, como se puede ver, a las autoras de un inefable folleto contra el uso sexista de la lengua y feministas histéricas en general. Lorito Real, El País, 23 de enero del 97. La histeria y el papagayo. El Mundo, 29 de enero del 97. O que para explicar gráficamente en qué consiste un teatro a mi modo de entender infecto, cierto profesional del gremio lo ejemplifique así. Un tipo de teatro que veían en funciones de tarde grupos de señoras que venían de tomar chocolate con churros. No dar marcha atrás. El Cultural de El Mundo, 16 de enero del 2000. Parece que el papel de las mujeres en la cultura está clarísimo. Quinta columnistas. Por cierto, una pregunta. Mientras las señoras se dedican con método y saña, entre churro y churro, a sabotear el teatro, la música, el cine y el uso de la lengua, ¿dónde están los señores? ¿En la filmoteca viendo un ciclo de Dreyer? ¿En casa leyendo Hamlet en edición facsímil? ¿Quién llena los estadios de fútbol? Creo que es necesario reflexionar en voz alta sobre todas estas cosas, buscando un espacio ni académico ni frívolo, el del debate público. Y he intentado plantearlo en los dos frentes, el de la práctica y el de la teoría. Para comprender el primero, el mundo editorial y periodístico, me ha resultado útil ejercer o haber ejercido diversas profesiones relacionadas con él. Edición, traducción, periodismo cultural, crítica literaria. En el segundo, mis cualificaciones son más modestas. No tengo otra formación que mis lecturas. Y aunque ese es el caso de muchos críticos, y por supuesto escritores, ha sido uno de los motivos por los que he dudado tanto antes de escribir este libro. Pensaba que existían personas mucho más preparadas que yo para hacerlo. Y sigo pensándolo. Pero ocurre que esas personas, al menos en España, rara vez abandonan el campo universitario. Lo que escriben sobre el tema que nos ocupa, alcanza una difusión muy reducida, tanto por el tipo de editoriales donde lo publican, como por su nivel de especialización. He creído, pues, que lo mejor que podía hacer, ya que en un libro como este, es obligatorio por lo menos plantear las cuestiones teóricas, aunque no se profundice en ellas, era resumir las grandes líneas de la bibliografía existente. Además de las razones generales que acabo de exponer y que me han empujado a escribir este libro, las he tenido particulares, encarnadas en sendos profesores universitarios. El uno, Fernando Valls, a propósito de la antología Madres e hijas, coordinada por mí y compuesta por relatos de mujeres, exclusivamente, formuló una cuestión de aparente sencillez, pero con mucha trastienda. ¿Acaso un hombre no puede imaginar una relación madre-hija? Una respuesta negativa es impensable. Implicaría negar el carácter ficticio esencial a la literatura. Pero una respuesta positiva podría servir para validar lo que ha sido, en la casi totalidad de su historia, la literatura. Media humanidad hablando en nombre propio y en nombre de la otra media. La mujer como objeto, o inspiradora del arte y el hombre como su único sujeto. Intentar contestar a esa pregunta es uno de los hilos conductores de estas páginas. El otro había publicado una crítica de cierto bestseller, crítica cuya misoginia, hablaba peyorativamente de novela femenil e inventaba el neologismo despectivo lectrices. Me había irritado mucho. Me lo encontré un día en la presentación de un libro y le hablé del asunto, advirtiéndole que iba a publicar un artículo respondiendo al suyo. No sé qué sorpresa fue mayor, si la suya al caer en la cuenta de que su crítica resultaba insultante para todas las mujeres, no sólo para la autora y lectoras del bestseller en cuestión, o la mía al comprender que la suya era sincera. Cuando en otras ocasiones he protestado ante el responsable de alguna revista o suplemento literario por tal o cual artículo, que hablaba con desdén de las mujeres, lectoras, espectadoras de cine, o lo que fuera, diciendo que me sentía desagradablemente aludida, la respuesta siempre ha sido «Hombre, Laura, tú no». A lo cual no me queda más remedio que…